en vivo aquí en lo que es Arriba Ciudad por Radio RealPolitik.fm y Boomerang 91.5 En un ratito nada más habla el Intendente de la Ciudad de la Plata, Julio Garro en lo que es la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Plata con vistas a un tercer mandato De acuerdo a lo que dicen los colegas de 221 en su portal Fer Garro va a brindarle un mensaje a las familias de las víctimas de la inundación teniendo en cuenta que este año se cumplen 10 años de la tragedia del 2 de abril del 2013 En comunicación con nosotros, José Pepe Rosconi de la Asamblea de Vecinos de Barrio Norte, inundado de la Plata ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Buen día, acá Fernanda y Facundo te saludan Buen día, buen día, ¿bien ustedes? Bien Pepe, bien ¿Qué tal Pepe? Bien, bien Bueno Pepe, hay expectativas de lo que pueda llegar a decirle Garro ahora ante los concejales, ¿no? Pero claro, es un mensaje hacia todos los inundados No, no, expectativas ninguna porque, o sea, Garro tuvo mucho tiempo para hacer cosas por los inundados Sabemos lo que significan los discursos En un momento, mostrarse sensible, preocupado Este, pero lo que realmente vale es lo que se hizo Y realmente Garro ha postergado las cuestiones de los inundados No se ha preocupado en reclamar a la provincia por lo que le corresponde a la provincia Este, realmente ninguna expectativa Es más de lo mismo ¿Qué tal Pepe? Fernanda lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal Fernanda? Bien, encantada ¿Ustedes tenían pensado estar presentes en el día de hoy? Porque muchas veces en los discursos de apertura de sesiones ¿Suelen estar las asambleas o grupos de trabajadores en el palco? Digo, ¿pensaban estar presentes en el palacio? No, 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 para nada Nosotros estamos muy preocupados en la preparación de todas las actividades Del 2 de abril, del 12A Este, que bueno, ese día tenemos toda una actividad importante como todos los años Más todas las actividades que se están haciendo previas Así que estamos muy ocupados y preocupados trabajando en eso, ¿no? Y de escuchar discursos vacíos de alguien que realmente nos ha dado la espalda No, por ejemplo, vamos a ir al municipio, pero el viernes a reclamarle Por una nota que presentamos en noviembre Con una serie de preguntas Este, que con total descortesía Hacen pases administrativos internos en el municipio Se lo mandan al Ministerio de Infraestructura en provincia El Ministerio de Infraestructura manda un informe De los informes que tienen ellos, de las obras que van a hacer En lugares que no tienen nada que ver con lo que preguntamos Se los devuelven y ellos dan eso como respuesta a nosotros Una falta de respeto Entonces ahí sí vamos a ir al municipio a protestar Por la falta de respuesta y por la falta de respeto Pero no a ir a escuchar discursos vacíos, mentirosos de ninguna manera ¿Esa movilización será el mismo 2 de abril? ¿Cuál? La del reclamo de obras y justicia y de respuesta No, no, esta es una que tenemos prevista para el viernes próximo Ah, el viernes Como tenemos otra para el viernes 10 Como tenemos prevista otra el viernes 17 de Gobernación Porque nos pasa lo mismo con Kisirov Que hemos presentado nota pidiendo También una serie de respuestas Y nos remiten al Ministerio de Infraestructura Y nos dan pasos de oficina en oficina Y nadie sabe nada Entonces, bueno, son actividades que tenemos previas Como también hay otras Hay el sábado, hay previstas actividades en semáforo Para actos de concientización Ha habido ya otras Vamos a hacer, que justamente estaba hace un ratito charlando Vamos a hacer la limpieza del mural de la escuela de 7 y 32 Que lo han vandalizado Recién venimos a hablar con la directora Vamos a hacer la semana Esto es una primicia prácticamente De las cintas negras La última semana de marzo Vamos a invitar a los vecinos a que salgan a la vereda Y le pongan una cinta negra a su árbol En señal de duelo Todo ese tipo de actividades nos preocupan Pero un discurso de un intendente Que no ha mostrado preocupación La verdad Que se lo diga a quien quiere escucharlo Pero a nosotros no Pepe, con respecto al tema justicia Memoria, verdad y justicia Digo, la justicia Brilla por su ausencia La memoria Ustedes hacen el esfuerzo Por que esto no se olvide A través de actividades De reclamo permanente Y la verdad ¿No? Que también es algo Que ustedes también han hecho Esta bandera Para que haya verdad En el tema inundado En cuanto a los máximos responsables También está brillando por la ausencia ¿No? Sí, sí, sí Sí, son todas las cosas Que han faltado Que estos gobernantes Podrían haberse dedicado A poner claro Y que no lo han hecho Porque se vio clarísimo En el juicio Cuando se hizo el juicio Los responsables Que empezaba por Scioli, Bruera Y seguía por varios funcionarios Más Que fueron Absolviendo De culpa y cargo Y seguía todo Y quedó Como responsable Dos personas El jefe De defensa civil De provincia Y el municipal Que el de provincia Ya había fallecido Y al municipal Se le dio una sanción mínima Y el resto Nadie tenía nada que ver Para la justicia Y los partidos Que en un momento Uno era no oficialista En el momento de la inundación Y los otros opositores Y en el momento del juicio Era al revés La cosa Este Obviamente callaron Porque hay Un acuerdo De silencio De que hoy hago Hoy es por ti Mañana es por mí Este Eso es La realidad Es la triste realidad La inundación Estamos peleándola Solo ¿Hay unión Pepe De las asambleas En un momento Estuvieron Diferencias Y seguramente Las tendrán ¿No? Pero digo Más allá de las diferencias Había como actividades En paralelo O se ha hablado Por ejemplo De aniversarios De la inundación De ustedes Hacen una actividad Después otras asambleas Otras ¿Cómo se organizan De cara a este Décimo aniversario? No El 2 De abril Estamos trabajando Todos juntos Para hacer un acto Único Como hacemos Todos los años Después Sí Hemos acordado Que cada Asamblea O grupo De asamblea Tiene la libertad De organizar Lo que le parezca Mejor Y el resto Participar O no Este Pero Dejar esa libertad Por ejemplo Nosotros La semana Esta De la Cinta Negras La vamos a organizar Desde el Barrio Norte Pero vamos a invitar A todo el resto Pero vamos a charlar En la próxima reunión De organización A que se sumen No queremos Que sea actividad Expresiva Nuestra La limpieza Del mural Vamos a invitar A todo Que quiera venir A dar una mano Que venga O sea Cada uno Organiza De acuerdo A su Forma De trabajo Pero Lo abre Al resto Esa es la forma De trabajo Que hemos adoptado Pero También hay Actividades Que a uno Les parece Muy buena Y a otro No les parecen Tan buenas Entonces Para no tener Problemas Trabajamos Por separado Y el resto Puede sumarse Claro Sí Y además Digo Ahí se nota Que hay Bueno Cierta armonía ¿No? Sí 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 Por ejemplo Para el 2 de abril Ahí no hay Ninguna Discusión Importante La única discusión Es organizar Un buen acto Visibilizar esto Lo que han querido Ocultar Desde provincia Y desde municipio Todos estos años Sacarlo a la luz Y ese es el acuerdo Que hay ¿No es cierto? Bien Vamos a tener Participaciones importantes Porque por ejemplo Van a venir De la tragedia de 11 Paolo Menguini Estoy anticipando Cosas que todavía Están por pulirse Claro Está bien Ya tenemos La palabra Van a venir De la AMIA De Cromañón A contar Porque todas las tragedias Si bien son diferentes Tienen muchos puntos en común Y el punto en común A mí me pasó Allá por 2013 Que fui a A dar una charla La filosofía directa En el capital Junto con Paolo Menguini Que ni nos conocíamos Y los dos coincidimos En que la ausencia Del Estado La falta de responsabilidad De las autoridades Es el factor común En todas las tragedias Bien Bien Pepe bueno Ahí estamos Entonces Siempre con Con el reclamo Haciendo Haciendo eco De este reclamo De respuestas Por parte del gobierno A todos A todos los platenses Por esta tragedia Que nos atravesó A todos Algunos Algunos con más Y otros menos Pero la verdad Que fue un antes Y un después Este 2 de abril Para todos los platenses Del 2013 Pepe un abrazo grande Mucho de la discusión Muy amable Como siempre Un abrazo Un abrazo grande Chao Chao Ahí está Pepe Rusconi Vecino Inundado Bueno Uno de los dirigentes De la ciudad Que sigue manteniendo En vivo El reclamo Fer Si